Si mi friso te acelera Sale, sale, le Son tus labios que me esperan Sale, sale, le Si tus manos me acarician Sale, sale, le Mi contagion de tu risa Sale, sale, le Venga dime, sublime, che chi haga temblarà ¡Todo, todo, todo! ¡Ah, no! ¡Apúntelo! ¡No, que no se supo con él! ¡Si tus manos me acaricias, sale, 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 sale! ¡Ya, tu más chulé! ¡No, pues es! ¡Apúntelo! ¡Ya, me trago! ¡No, ya no! ¡Son tus labios que me esperan, sale, sale, sale! ¡Si tus manos me acaricias, sale, sale, sale! ¡Me contagio de tu risa, sale, sale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Paolo! ¡Mi faccio un culo così! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!